Hola a todos, hola a todos y bienvenidos Vamos con las lunas del mes de febrero La luna de cuarto menguante que comienza el día 3 hasta el día 8 y el día 9 comienza la luna nueva hasta el día 15 el día 16 comienza la luna de cuarto creciente hasta el día 23 y la luna llena comienza el día 24 hasta el día 2 de marzo Pues nada más que eso Espero que a alguien le sirva, ya sabéis de ayuda o de entretenimiento ¡Hasta luego!